Preparar rápido una comida saludable no tiene por qué ser complicado. Si no tiene tiempo para rebanar, picar y rallar, entonces le encantará el nuevo Sumo Slicer. El modo fácil y rápido de preparar comidas atractivas y nutritivas en solo segundos. Solo trabe el Sumo Slicer sobre cualquier superficie plana y ahora podrá rebanar, rallar y picar a la perfección. Directamente al recipiente, pique cebolla sin derramar ni una lágrima, rebane champiñones y pimiento para decorar una pizza. Solo cambie el tambor de acero inoxidable para rallar grueso y con un giro de la manivela, haga una montaña de queso rallado o sus croquetas de patata muy fácilmente como una profesional. ¡Y mira esa zanahoria para ensalada! El secreto están los tres tambores intercambiables de Sumo Slicer fabricados en acero inoxidable y con un giro de manivela. Podrá rallar, rebanar o picar hasta 18 veces más rápido. Sumo Slicer prepara saludables fideos de zucchini, rebana batatas que puede hornear pocos minutos en el horno para una alternativa saludable de snack. Sumo Slicer le brinda un control completo de corte y es perfecto para picar ajo y quesos de pasta dura. ¡Vea todo ese parmesano! Y cuando esté listo, simplemente destrabe la base para lavarlo fácilmente. Ahorro mucho tiempo en la cocina. Las partes se intercambian fácilmente y es muy fácil procesar frutas y vegetales. Pueden poner el queso parmesano directamente arriba y girar la manivela. Para tener rebanadas más finas, presione el queso muy suavemente sobre la cuchilla. Y para rebanadas más gruesas, solo presione más fuerte. Adoro el tope de seguridad que viene con esto porque se puede empujar bien hasta el fondo. Así sus manos jamás tocarán la cuchilla y así no hay desperdicio. También incluiremos el Sumo Precision Piller. Su cuchilla con sierra pela con facilidad zapallos, piña y patatas. Usted recibirá todo esto, el rallador y rebanador Sumo Slicer con sus tres tambores intercambiables y el pelador de frutas y verduras Sumo Precision Piller.